¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos por venir! ¡Nos vamos! ¡Nos seguiremos! ¡El baile de la historia! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¿O quieren una más? ¿Quieren una más? ¡No lo escucho! ¡No lo escucho! ¡Una más! ¡Eh! ¡Una más! ¡A fuerte! ¡Okay! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡Aquí ven! ¡No lo escuché! ¡Ay! ¡Aquí ven! ¡No! ¡No lo escucho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!